¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe por qué Zilbetea a Stinkosuit contra Midler? Bueno, está Anonimi 200, rango polarizado, el rival es finlandés y tiene un WP un poquito más amplio de lo normal, esta mano juega bien postflop, tiene bloqueado a Ases y a Rey, y aquí va a continuar de Bluff toda la vida. ¿Cuánto va a vetear? Pues siempre vetea medio bote. ¿Cómo da Dragon en estos spots? Pues medio bote. A ver si lo adivino. 21 BBs. ¿20? No, 21 porque tiene el botón. ¿Medio bote? ¡21 exactamente! Vamos a ver qué ocurre. A lot of players don't actually have lead ranges in a lot of spots. So if you were to take that scenario and just like use him it without a lead range, then the position players see that frequency and shoot them way down. Mi madre querida. Acaba de explicar que hay muchos jugadores que no tienen un lead range de bete en el flop, pero luego tienen algunas continuas de más de farol y que no lo tienen equilibrado. La madre que lo parió. No he entendido nada. Tal y como lo ha dicho en inglés, no he entendido nada. Ni pío. Así que vamos a hacer ver qué no ha pasado. Y luego ya lo escucharé yo con calma. Y lo traduciré con calma. Check en el turn. Bien. A mí me gusta el check en el turn. ¿Por qué? Os voy a contar. Rango polarizado. Tenemos una mano que era un bluff y ahora tiene showdown que puede mejorar. Nuestra mano debe tener tendencias a hacer check porque si veteamos aquí y nos vamos a aislar con el rango mejor del rival, tenemos que inducir algunos faroles. El rival tiene algunos ases X también. Puede tener a Rey o puede tener a As-Dama con la dama de Trébol y haber pagado. El rival tiene un montón de manos tipo 9-9, JJ 77, JQ suited, KQ suited. Contra esas manos no vale la pena vetear. Este es el error que cometió el otro día Fernando que lo estuvimos comentando al final de la sesión. Hizo una sesión de Anonymous 25 bancada de puta madre que le fue muy bien y las dos últimas manos no perdió pero las fue un poco rápido porque ya íbamos a cerrar. Pero una mano exactamente igual que esta. Aquí en el turn, chicos, este turn en un trivet pot no vale la pena vetear. No vale la penita pena, no vale la penita. No vale la pena vetear. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Checol fácil, exacto, y yo. Muchas gracias. Y ahora la pregunta es Alfredo, Valvetarías, ¿cuál es el River o no? Este, yo creo que no, yo haría Checol. Muy bien, tú harías Checol. Vale, vamos a ver. Hay muchos faroles disponibles. Claro, el rival tiene y nosotros podemos tener, el rival puede intentar tirar a muchas manos como Jotas Damas o puede intentar o puede creer que tenemos algunos faroles pero claro, el rival si vetean el River tiene faroles o cañones, no tiene más. El rival tiene faroles o manos fortísimas porque un 10 no lo va a vetear, una pocket no lo va a vetear, el as ha chequeado back el turn, no lo veo claro. Yo creo que el rival tiene o una mano muy fuerte o una mano muy débil. Yo creo que va a haber más checks behind en el River que Betts y si vetea pequeño flipo. Ay, Alfredo, esta no la había pensado. La de Diego, ¿cuál es la de Diego, guapos? ¿Cuál es la de Diego, la que me gusta a mí? Vetear el River. El 10%. 10, 15%. Después del check back del rival, el rival ya tiene menos manos súper fuertes y no puede blockachear todavía, chiquitito, blocking value, 10 y 15 bebés, 8 bebés, 9 bebés, 11 bebés, 12 bebés, 10 bebés, 10 bebés exactas. No, 10 bebés no. perdón, 4 bebés 10% al bote, perdón. Quema un lío con el tema no inició porque el nivel que juego yo. Perdón, pido disculpas. 4 bebés ha metido al 10%. Instacall. Alfredo, ¿qué tiene el rival con el Instacall? ¿Podéis hablar todos? Yo creo que tiene Jotas, yo creo que tiene Jotas. Jotas, o algún rey 10. Me gusta, ¿qué tiene, qué dicen los rivales, los compañeros? Venga, podéis opinar todos. Antonio, Jorge, 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 Luigi, Pablo, Polo, todos pueden opinar. ¿Qué mano creéis que tiene el rival? Alfredo dice Jotas. Yo igual, Jotas, Damas, algo así, 10, no, 10 no, perdón, Jotas, Jotas, Damas, 19 suited, y luego algún 8 no creo. Vamos a ver qué tiene. Podéis opinar todos, eh. Los samuráis también, eh. Los samuráis también pueden opinar, señor. No, vamos a ver, vamos a ver, eh, vamos a ver el 99 o el QJ, vamos a ver el 99 o el QJ. ¡Tiene Reyes! ¡Tiene Reyes el rival! ¡Guau! ¡Guau! Esta no la esperábamos, Alfredo, eh. No, la eres que no. What the fuck? Muy bien. Ay, cuantas cositas podemos aprender hoy. ¿Por qué ha hecho con el Alfredo, por el flop? Pues, igual y considera que, como Dragon, tiene un rango polarizado y le va ganando a la mayoría de su rango. Así que, quiere inducir acción post-flop. Es porque los rivales, es porque la gente que juega en esos niveles, chicos, en esos niveles, hay que jugar con el randomizer. de vez en cuando hay que hacer algún call con alguna mano que es 4-bet. ¿Entendéis? Lo que ha hecho el rival es hacer solo call porque no puede hacer siempre 4-bet o 5-bet con rey, no, 4-bet, perdón. No va a hacer siempre 4-bet con rey, rey. Puede tener algún call call también. Y este call call no me parece horrible. Y pagar en el flop medio bote me parece de libro. Y chequear el turn. ¿Por qué Alfredo ha dicho que tiene JJ-Dama-Dama y yo he dicho UJ-O99? Porque son las manos más lógicas. Todos estamos de acuerdo que hemos dicho manos que va a tener muy a menudo. Por eso estamos haciendo esto hoy. Para que veáis que la lógica no se aplica tanto en estos niveles. ¿Lo veis o no? Que siempre nos llevamos a una sorpresita, sorpresita. Gracias.